Triserie de pecho, bíceps y hombro. Estamos con la gartija. Triserie de pecho. Vamos a hacer 12 reps de ese ejercicio. Vamos a ver el que sigue. Vamos a hacer bíceps. Este es como si lamentaras. Y el último que vamos a hacer va a ser hombro. Devación para hombros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Veamos estos ejercicios y puede ser unas 5 series.